El diario The New York Times reveló que al menos siete mujeres, incluida la actriz y cantante Mandy Moore, acusaron al cantante y compositor Ryan Adams por conducta indebida y abuso emocional. De acuerdo a los señalamientos, Adams se ofreció a impulsar sus carreras a cambio de sexo, entre las mujeres que lo denuncian se encuentra Moore, con quien estuvo casado de 2009 a 2016 y la artista emergente Phoebe Bridgers. De acuerdo al diario, una mujer identificada como ABBA, tuvo charlas sexuales con Ryan Adams por teléfono, así como llamadas por Skype que podrían ser pruebas de sus actos pues la joven asegura que el cantante ya estaba desnudo al iniciar los chats. La chica, que fue acosada a los 14 años, habría entregado a The New York Times 3.000 mensajes que se envió con el cantante en un periodo de nueve meses. Gti y Machis lo niega. A través de su cuenta de Twitter, Ryan Adams negó las acusaciones, no soy un hombre perfecto y he cometido muchos errores. A cualquier persona que haya lastimado, sin querer, me disculpo profundamente y sin reservas. Pero la imagen que pinta este artículo es perturbadoramente inexacta. Algunos de sus detalles están mal representados, algunos son exagerados, algunos son completamente falsos, nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que pensé que era menor de edad, detalló. Estoy decidido a trabajar para ser el mejor hombre que puedo ser. Y les deseo a todos compasión, comprensión y una vida saludable, concluyó. Twitter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!